Hola a todos, soy Ricardo Argudo de Literatura y Ajedrez, y esta vez vengo a traer tres libros con algunos extras del género, entre comillas, PUL. Pero hay mucha confusión. ¿Qué es el género PUL o de qué estamos hablando? Pues no es un género como tal. La cosa nace por un estilo de papel en el cual se imprimían ciertas revistas, cómics y libros. El papel era, digamos, de baja calidad y los colores eran demasiado llamativos, como un rojo fosforescente o un amarillo bastante estridente. Tenía fama por los años 40, 50 y 60, y también tenían historias muy extravagantes de extraterrestres, detectives, demasiado rápidas y poco profundas, digamos, para la época. Pero como todo género, como toda cosa, como toda moda, fue avanzando y fue profundizándose. Igual, quiero hacer una distinción de lo que es la novela policíaca de la novela negra. A la novela negra la voy a llamar la novela PUL en este preciso momento. El concepto del género PUL nace en los años 50 con grandes exponentes como Raymond Chandler. Y como se trataba de una lectura rápida y fácil, que no todo iba así tampoco, pero iba al gran. La novela negra y pura y dura nace de aquí, donde las palabras no tienen filtro. Esta es una de las características. Y hasta pueden llegar a ver escenas desagradables. Hay un escritor llamado Jess Elroy. Desafortunadamente, su propia vida es una novela negra. Al sufrir de niño el asesinato de su propia madre por parte de un ladrón desconocido que nunca pudo descubrir la policía. Escritor que debes considerar leer si eres susceptible a temas fuertes, ya que en uno de sus libros narra cosas demasiado... ¿Cómo decirlo? Bueno, tendrías que verlo por ti mismo si tienes un estómago fuerte. Bueno, se debe tener en cuenta que estas lecturas se deben hacer en un contexto y ambiente en el que estemos preparados. Porque, como se ha dicho, no hay filtro. Bukowski, mi primer libro, Pulp, dedica su amor a la mala escritura en su libro, Pulp, sí, sí se llama, con ambientes lúgubres, sucios, detectives amorales, tabacos, criminales, drogas e incluso extraterrestres. Pulp de Bukowski es una novela difícil de entender, en donde se mezclan distintas tramas que no parecen tener sentido, y ese era el tema. Escribir solo por escribir, por el amor, como un dalaísmo, sin embargo, como en todo arte, o en parte, la interpretación, sobre todo de esta obra, es divertida y siempre quedas con una bonita confusión. El segundo libro que quiero recomendar es, capaz te la viste en una película, pero es Sudar Island, es La Isla Siniestra, una novela de, La Isla Siniestra, una novela de Lehan Dennis, que está muy bien planeada, hay cada palabra calculada y medida, para que la trema sea una dicción intrigante y excelente. Y esto nos dice que, bueno, que una novela rápida y solamente de diálogos puede ser totalmente profunda, porque es un libro que recomiendo totalmente. Es, de hecho, el libro que me impulsó a hacer este video. Por eso es un libro que recomiendo totalmente. Se llevó al cine, DiCaprio hizo una de sus mejores actuaciones, y, bueno, si ya te viste la película No Importa, lee este libro que te lo devoras. En una semana, y aún así tiene una profundidad que te va a dejar muchos días pensando, ¿no? El tercer libro, y aquí voy a insistir un poco, en Rabia. Ya sé que he hecho muchos libros de Rabia, de Stephen King, pero Rabia es un libro que debo insistir en que lea, si es que no lo han leído, por la profundidad que tiene King de contar una historia, y de cómo nos hace empatizar con un antisocial. Hablando justamente de King, hay un libro llamado después, justamente publicado este año, que es también dedicado, género, género, entre comidas, por sus colores, aquí está la linda portada, y, bueno, promete ahora en su faceta detectivesca del autor. Las novelas donde hay detectives, como El canto del cuco de Rowling, La paciente silenciosa de Alex Miquelay, donde un psicoterapeuta hace de detective, o El mal camino, donde el protagonista investiga todo lo que puede, siendo un escritor de oficio. No quiere decir que sea una novela negra como tal. El mal camino de Michael Santiago me ha parecido más bien un drama con suspenso muy recomendable. Puedes ver mi recomendación de libros policíacos en este video, de cinco libros policíacos, y ahora mi tercer libro para recomendar es La sombra de John Katsenbach. Es uno de esos pocos libros del autor que están hechos con ese elemento negro y crudo, sin filtros y con la nostalgia de la novela negra, siendo inmisericordia y real, visceral, visual, gore y sangriento. Esto es lo que te vas a tener que enterar en estas novelas. Menciones honoríficas y especiales al fugitivo de King, a la genial Agatha Christie, cualquier libro, no importa cuál leas, y a los clásicos como Arthur Conan Doyle. Extra. La serie True Detective, a pesar de no ser un libro, es de lo mejor que podrías encontrar en el género, y por cierto, es una de mis series favoritas. Y esto es todo, tres libros, que no son un género, pero sí son un género, pero no, pero sí, pero no, pero sí. Espero que les haya gustado, y espero que algo les haya servido, espero que lean mucho de esto. Viva la novela negra. Soy Renan Blanc, y estos han sido tres libros.